Hola, buenas tardes. En esta ocasión vamos a preparar unas ricas albóndigas en caldo. Los ingredientes los dejaré en la cajita de información. Por aquí yo tengo carne de pavo, huevo, chile güero, hierbabuena, jitomate, ajo, arroz, una latita de puré de tomate, sal, pimienta, chile chipotle. Y por aquí yo ya tengo picada mi verdura. Por aquí ya tengo zanahoria, chayote, calabacita y papa. Ok, lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra carne. Aquí por aquí yo voy a agregar sal al gusto. Un poquito de pimienta. Y se me pasó también decirles que voy a ponerle también comino en polvo. Vamos a agregar nuestro huevo. Dos huevos. Vamos a picar nuestra hierbabuena. Aquí vamos a agregar la hierbabuena. Vamos a agregar también el arroz. Y vamos a mezclar con nuestras manos bien limpias. Bueno, por aquí yo ya puse el jitomate, ajo, la sal. Y también puse chile chipotle y un pedacito de cebolla. Y media taza de agua. Ahora lo que voy a hacer de la salsa que moní, voy a agregar un poquito aquí a la carne. Ok. Y mezclamos. Bueno, aquí está lista. Bueno, ahora por aquí vamos a agregar aceite. Y vamos a agregar una cuchara de harina. Mezclamos a que agarre un color cafecito. No vamos a dejar que se queme. Bueno, ahora es momento de agregar nuestra salsa. Vamos a dejar que se sazone aquí un ratito. Aquí ya está hirviendo, ahora es momento de agregar nuestra verdura. Lo vamos a dejar que hierva un ratito junto con la salsa. Y después agregamos el agua. Bueno, ya que dejamos servir un ratito nuestra verdura con la salsa, con el jitomate, es momento de agregar el agua. Ahora vamos a dejar que se precoce un poquito la verdura para después agregar nuestras bolitas de albóndigas. Y por aquí voy a agregar este chilo para que le dé un poquito de sabor. Bueno, ahora es momento de agregar nuestras albóndigas. Ok, yo lo que voy a hacer, voy a agregar un poquito de aceite en mis manos para que la carne no se pegue. Miren como ven así. Voy a poner todas. Bueno, por aquí ya agregué todas las albóndigas. Voy a dejar aproximadamente una media hora. Ok, aquí tenemos nuestro resultado final. Ahora vamos a agregar un poquito de limón. ¡Mmm! ¡Qué rico! Espero se desagrado esta receta. La preparen y le den manito arriba. Nos vemos en la próxima. Bye. Riquísimo. Riquísimo. ¡Gracias!